En fin, agarré la cámara para grabar. A ver si tiene algo. Ya más o menos ya lavé aquí. La estufa ya la forré. Aquí este vidrio que me vuelve a mucho trabajo. Aquí el lavabo. Ya lo lavé. Aquí. Pero les digo que lo tengo así porque pongo aquí los trastes. Pongo aquí los trastes porque les digo que no me sirve. La manguera está acá abajo. Está debajo de todo ese desastre. Y de aquí ya más o menos ya acabé. Debo de lavar aquí todo el piso que no se ve. Pero todo eso está lleno de cochambre. No tengo que lavar aquí la pared. Como aquí está el bote de basura, toda esa pared está llena de mugre, de cochambre. Entonces ya la lavé ahí. Ya la lavé aquí. Aquí tengo que poner la otra licuadora. Porque ocupo dos. Ocupo una para las salsas o sopas o algo así. Y la otra para los licuados, batidos. Y ahora voy para acá. Este lado. Aquí. Todo eso. Ahí. Luego al refri. Y así, así. Me sigo, me sigo, me sigo. Todavía tengo aquí todo el montón de trastes. Miren nada más. ¡Qué desastre! Espero que ya más o menos ya. Eso ya quedó ordenado. Voy así. Así me sigo, me sigo, me sigo, me sigo, me sigo, me sigo, me sigo. Miren qué bonito paisaje. ¡Qué bonito! Ay, no sé por qué se ve como que todo enaranjado. ¡Eh! Se ve horrible. Todo. Pero. Pues poco a poco. Tengo una semana. Quiero irme a hacer las uñas, muchachas. Yo quería arreglar mis uñas. Miren. Tengo. Esta se me rompió. Esta también se me rompió. Esta un poquito largo, un poquito largo. Es un desastre mis uñas. A ver si me da tiempo de irme las a hacer. Porque qué desastre. No me duran bien. Y. El refri. Y les enseño también el desastre que tengo aquí. Ahorita me pongo, muchachas. Ahorita las veo. Bye. Estoy lavando el refri. Y el jarador. Un poco suces. Que estaba asqueroso. Todo asqueroso. Ahí lo enfoca. Ya le quité las piezas que lleva aquí. Y estoy lavándolo de adentro. Y. Saqué todo. Lo que iba adentro. Y lo puse aquí. A ver si ya me lo termino. Todo eso me tengo que apurar porque tengo mucha leche. Que está. Que está. Que saqué. Y si no se puede. Se puede descomponer. Entonces ahorita me tengo que apurar. Este. Lo estoy terminando. Ahorita me apuro. Porque de verdad que estaba terrible. Lo bueno es que mi refri está chiquito. No tengo que batallar tanto. Entonces ahorita me apuro. Lo acabo de lavar. Lago estas piezas. Y. Ya. Los trastes son todos esos. Ya los acabo de lavar. Todos estos. Ya los lavé. Y puse ahí otros pocos en esa bandeja. Que se ve medio feita. Pero. En lo que compré la otra pieza. Esa es la otra pieza de refri. Entonces estos. Y después los acomodo ahí en mi mueble. La estufa ya está. Esta es la leche. Y. Ahorita. Déjenme apuro. Porque el refri. Tiene que estar ya pronto. Ahorita las veo. Muchichas. Bye. Ya mero termino. Ya mero. Me falta menos. Que al principio. Este es el que está. Me voy a poner acá. Arriba. Ay. Seguro que te lo dejo. Miren. Este pan. Este gran. Me voy a acomodar acá. Arriba el refri. Este también. Este también. Ay. Me voy. Soy. No las... No las... Madre... Ay... Ay Dios... Ay Dios... Todo ahí arriba del rojo Porque si lo pongo en la panera Luego no vemos que hay O se nos olvida Y ahí se queda Más pan Este es pan Dice... Sin Y con Pan integral tostado Para mí Mi café La azúcar y el café Miguel se subió No sé si se habrá quedado dormido Es muy tarde Vamos a ver Yo creo que lo estoy sambutiendo Siguiendo, acomodadas, así no van, no pues es que con una mano casi no se pueden hacer las cosas, no están, ponerlo ahí, ok, ok, mire, esto es una de cacahuate, pero, no lo voy a hacer el café, lo siento muy dulce, me compré un café que tenía ganas de café de este, café de olla, porque aquí tengo, pero es café enorme, me compré este, aquí tenía ganas, que te oye, a ver que tal, que tal sale, me haces, 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 me haces a estar ahí chuchereando. Y aquí dejo un vasito de leche porque ahorita me tomé un vasito de leche con un poquito de pan. Ya más o menos ya quedó. El refri ya quedó más o menos limpio. Y ahora aquí en el congelador me falta aquí el congelador. Aquí pongo los hielos porque me falta de comprar un trastecito de esos. Me falta el congelador. Carne no me gusta comprar las fracas y carnes no me gustan tan refrigeradas. Me gusta comprarlas frescas. Este es chile piquín. Este es más pan. Pan integral, pan bimbo, pan conchas. Y tengo que ordenar aquí. Aquí todo esto tengo que ordenar todavía. Todas las despensas son. Ay, ay, qué vida. Papá, mi amor, tan huevo, mi amor, y tan flojo, paya. Tan flojo. La coja y papi. La coja y papi. Ay, lluémete. Y lluémete. Ven esos conmigo, mi amor. A ver. Ese es su sillón de ellos. Tengo que lavar ese tapete. Aquí están todas las manzanas. Pero tengo que cubrir esto que está aquí roto. Porque luego me da... Me da pendiente. Por eso está este, esa madera y aquel colador. Entonces, por eso los tengo ahí. Para editar mis apuntes. Aquí es donde estaba el pastel. Que Miguel acaba de cumplir años. No hace mucho. Por los signos. Miren, íbamos a hacer la lasaña. Ahora que estuvo aquí Betty y no la hicimos por una o otra cosa. Si teníamos tocino, no teníamos queso. Si teníamos queso, no teníamos tomate. Porque ya ven que tienen que llevar un tomate especial. Entonces, este... No teníamos... Por una o otra cosa no lo hacíamos. Ay, miren, les quería compartir algo. Este... Es... No se enfoca bien. Es como verde. Verdecito. Huele tan delicioso. Ay, huele tan rico. Regularmente casi este no lo uso. Uso el verde, el normal. Y todo esto es lo que tengo que llevar al baño. Y compré este... Este rodillo. Dice... Quita pelusa. Rollo, quita pelusa. A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Para el uso de... No enfoca. Bueno, dice para el uso de camas en mascota, ropa y tapicería. Para ver si... Me ayuda un poco para limpiar la sala. La sala. Porque si no me voy a acabar la aspiradora ahí con los gatos. Y compré estos guatos. Porque tengo que quitar el pasto de las jardineras. Estos guatos. Para quitar el pasto que ya está muy crecido. Más jabón. Más jabón. Y todo para la limpieza de los baños. Pasta dental. Y un poquín. Bueno, ahí vamos. Esa es la basura que se ha juntado. Más esta poca. Otra poca. Ay, que no quisiera juntar tanta basura. Pero no se puede. Por una u otra cosa. Basura por aquí. Basura por allá. Aquí tengo la sal. Un somate. Rico pollo. Servilletas. Y aquí quedan. Las licuadoras. Los aleros. La estufa. Y los trozos limpios ya que tengo que acomodar. Aquí dejé unas tunas. Verdes. Se ven medio feas. Pero no. Si están dulcecitas. No más es la cascarita de encima. Pero ya las pelamos y están dulces. Estas son rojas. Estos chiles los tengo que vaciar. Y ya. Aquí las basura. Las basura. Y ese pedazo que les digo que tengo que arreglar. Son, en sí, si se dan cuenta, son dos cuadros. Uno, dos. Pero acá miren, ya se quiere levantar otra vez. Es que le piso y como que se levanta. Es que el albañil ese que hizo el piso, como que no me gustó mucho. Luego, luego se empezó a botar. Miren, ya están peleando otra vez. Ya están peleando. Cada vez que hacen eso, dejan pelos por donde quiera. Por donde quiera. Ya no sé qué hacer con ellos. No, no se crean. Pobrecitos. No tienen la culpa. ¿Qué creen que está aquí? Más pan tostado. Tostado. Es casi tortilla. No comemos. Casi más. Cuando hacemos ensaladas. Tienes los besos. Y aquí puro sería estos ojos. Aquí los dejó Jorge. Porque no los tenía yo aquí. Y miren, todo esto tengo que ordenar. Bueno. Por ejemplo, esta casa. Bien. Esta casa ya está casi vacía. Ya está casi vacía. Ya está casi vacía. Ok. Vean. Toda la caja. Una de la caja. Una más tiene. Entonces, que les digo más basura. pero lo que puedo reciclar, lo reciclo lo que puedo ocupar si trato de ocuparles sacarle provecho a las cosas para no generar tanta basura miren por ejemplo esos esos los hice con esos de ahí los hice con con rollos de con rollos de papel higiénico la herramienta esa la recogí en la calle y ya la pinté y la colgué ahí todas esas hojitas todas esas las hojitas que se ven ahí son de rollos de de rollos de de papel higiénico ahí está papel todas esas miren todas esas esa no esa si es de fome igual la hice entonces todas esas y ya puse ahí la ramita ahí la puse y Betty se embró esa hoy no se enfoca muy bien pero todas esas ramitas ya las hice con papel higiénico ya las hice con papel higiénico que vida papi y entonces me voy a apurar aquí tengo los pepinos este durazno que no sé si parece durazno con manzanada no sé si parece durazno con manzanada no sé si parece como como injerto porque los ocupo para hacer el batido en la mañana que se lo hago a ¿se lo hago a Jorjito o me lo hago yo? entonces vamos a meter el refrigerador luego no se los comen así no se los toman pero hola cohija hola cohija no te voy a dar de comer nada más oyen que abro refrigerador y luego luego corro pero no no te voy a dar nada ya se acabó ahí tengo más pero ahorita no les voy a dar estas jarras aquí están bien bonitas están grandotas y tienen sus vasos esas también pero casi las tengo más de adorno no las ocupo y aquí pongo los vasos estos popotes pero yo no compro popotes sino que los utilizo y los vuelvo a lavar los lavo bien 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 los desinfecto los lavo muy bien aquí los voy a usar para no estar consumiendo tanto popote para no contaminar más de lo que ya contaminamos aquí puse los vasos aquí tengo mi crema un poco puesta ya se está acabando no se que aroma sea pero ya queda bien poquita merena no me puede faltar a mi la crema cuando cada vez que lavo los crastes o trapeo o así no y este yogur donde lo tengo que aquí tengo todas las cucharas esta es la medida de que se pone un poquito de su producto cuando hace ejercicio vamos a cambiar vamos a cambiar de mano no pero es que no mejor así le voy a quitar el plástico pero no aquí tengo también estos sueltos después los voy a pasar para allá yo creo que a mi le voy a ser porque es muy raro que es muy raro que le esté en silencio otra cajita entonces así los voy a los voy a tirar porque nomás estoy junto y junto y cajas si les gusta ellos les gusta mucho jugar con las cajas a pati y a la colla pero no voy a llenar aquí la casa de cajas y aquí tienen sus croquetas uy yo tiré una esta es una tela gorda por eso le puse este logo no son de dog show son del logo de pedigree o o varía no siempre no siempre es de la misma bueno muchachos fíjense continuo ya me falta poco ya falta poco 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 coija coija y moija coija oye papá mi amor ahora te la veo muchachos no sé ni como esté mal super desarreglada despeinada desmaquillada pero en fin estoy haciendo que se me estoy aponiendo los muchachos goodbye y y Gracias por ver el video.